Así que haré una tarta de calabacines y queso de cabra. Lo primero que hice fue rebanar el calabacín en trozos delgados, unos 450 gramos, y los combiné con dos cucharadas de sal. Lo dejé reposar por 30 minutos. Mucho del líquido del calabacín va a salir. Ahora solo voy a secarlo un poco. ¿No luce estupendo? Lo pondré aquí. Y le agrego aceite de oliva. Asegúrense de que la toalla esté limpia. Una cucharada de aceite. Mezclen todo. Y lo que ahora voy a hacer es mezclarlo con queso de cabra que va encima de la masa y debajo del calabacín. Es una receta sencilla y fabulosa. Ahora el queso de cabra. Compré unos 225 gramos. Puede ser montrachet u otro queso de cabra cremoso. Y le daré sabor con tomillo fresco. Cerca de una cucharadita. Esta tarta me la enseñó a hacer mi amiga María Zinsky, quien tiene un maravilloso viñedo en California y cocina para entretener a los visitantes. Es una chef increíble. Muy bien, eso debe ser una cucharadita. Solo córtenlas un poco y agréguenlas. Perfecto. Un cuarto de cucharadita de ralladura de limón. Y la agrego de una vez. Es una especie de tarta de formato libre, pero una vez lista, luce fantástica. Un poco de sal y pimienta. Voy a hacer todo en un puré. Huele muy bien. Es una gran combinación. Voy a esparcirlo sobre la mesa. Ahora la masa. Voy a hacerla en un procesador. Es muy fácil. Comencé colocando harina en el procesador de alimentos y agregué sal kosher y dados de mantequilla sin sal. Los batí juntos hasta que la mantequilla tuvo el tamaño de guisantes. Después agregué un poco de vinagre de vino blanco, seguido de agua helada, y batí hasta que la masa se integró. La puse sobre una tabla bien enharinada, le di forma de disco, la envolví y la enfríe. María Sinski me enseñó el truco de usar vinagre. Eso hace que la masa se ponga hojaldrada. Así que la extiendo 30 centímetros. Voy a extenderla del centro hacia afuera. De esa manera se conserva redonda. Muy bien. Mi regla a la mano porque siempre tengo una. 30 centímetros exactos. Y si no está del todo redonda, esto es lo que pueden hacer. Doblenla por la mitad. Y luego en cuartos. Y recorten los bordes. Al desdoblar tendrán un círculo perfecto. Al menos eso espero. Fantástico. La colocaré en una bandeja. La alineo con papel pergamino para asegurarme de que no se pegue cuando esté lista. El almuerzo está tomando forma. Estoy haciendo una tarta de calabacines y queso de cabra. Preparé la masa y estoy extendiendo el queso por encima, el cual tiene un poco de tomillo, ralladura de limón, sal y pimienta. Extiéndanlo casi hasta el borde. Dejen un centímetro. Es muy fácil de hacer una vez que tienen todos los ingredientes mezclados. Me encanta ver el trabajo de Miguel porque toma fotos de cosas que veo todos los días pero que nunca observo. Y cuando miro sus fotografías digo, oh, nunca lo vi así. Muy bien, sigue el calabacín. Corté rodajas muy finas y las colocaré en círculos concéntricos, comenzando desde afuera hasta llegar al centro, sobreponiéndolas. Aquí vamos. ¿Saben qué me encanta? Que pueden ir a la tienda y comprar ingredientes muy simples y terminar con esto. Solo necesito rociar un poco de aceite de oliva. Solo una cucharada. Se ve muy bien. Un poco de pimienta. Y luego al horno a 205 grados de 40 a 50 minutos. Y tengo el almuerzo para el fotógrafo y su glamoroso seco. Mis tacos de salmón asado son deliciosos, divertidos y muy fáciles de preparar. Comienzo con una mezcla de condimentos para el salmón. Lo primero que tengo es una cucharadita de ralladura de limón. Creo que el limón y el salmón van muy bien juntos. Y lo siguiente son dos cucharaditas de chipotle en polvo. Y por supuesto, sal. Una cucharadita y media de sal. Me encantan los condimentos. Los agregan al pescado, va directamente al horno y le dan mucho sabor. Muy bien, lo siguiente es el salmón. 793 gramos. De hecho, está entero. Lo pueden filetear, pero creo que se mantiene más jugoso así. Lo que voy a hacer es cepillarlo con jugo de limón. Esto no solo le dará sabor, también hará que la mezcla de condimentos se adhiera. Solo jugo de limón fresco. Esta receta no lleva jugo embotellado. Rociamos esto justo encima. Así, uniformemente, con la cuchara. Solo imaginen todo el sabor que esto le dará. La mayoría de los tacos están hechos con pescado frito, lo cual no está mal. Pero creo que esto es más saludable. Lo bueno de hacerlo es que solo lo metes al horno, tomas el tiempo y listo. Esto va al horno a 220 grados de 12 a 15 minutos hasta que apenas esté cocido. Al mismo tiempo, calentaré las tortillas. Usaré tortillas blancas, pero pueden usar amarillas si desean. Las envolveré en papel aluminio. Creo que saben mejor si están un poco calientes. Y las meteré al horno con el salmón a la misma temperatura. Lo siguiente que necesito para mis tacos de salmón es puré de aguacate. Necesito un poco de jugo de limón. Unas dos cucharadas. Y esto le da sabor, pero también evita que se pongan marrones. Hay toda clase de teorías sobre cómo hacer para que esto no suceda. Dejarles la semilla o quitársela. Pero al final, el jugo da resultado. Yo uso sriracha. Me gusta su sabor. Pueden usar tanta como quieran. Queremos un toque picante, pero no mucho. Una cucharadita de sal. Un cuarto de cucharadita de pimienta. Y lo voy a hacer puré. Es como hacer guacamole, pero no es guacamole. Solo creo que va a ser genial con el salmón y el picante y lo cremoso de los aguacates. Es muy simple de hacer. De hecho, no lo hagan puré del todo. Me gusta que esté cremoso, pero con trozos. Muy bien, la ensalada. Es todo y no podía ser más simple. Ensalada fácil de repollo y eneldo. Coloco 340 gramos de repollo rallado en un recipiente con la mitad de un pepino sin semillas que corté finamente en una mandolina. Luego vertí un cuarto de taza de vinagre de vino blanco, rocíe 3 cucharadas de eneldo fresco picado, un poco de sal, pimienta y lo mezclé todo. Creo que el salmón está listo. Absolutamente perfecto. ¿No se ve hermoso? Las tortillas ya están listas. Calientes. Es así como deben estar. ¿Listo? Tengo todo listo. Lo que necesito es un plato. Bien. Tomen una tortilla que esté caliente. Una porción grande de aguacate en un lado. Y un poco de salmón. Un trozo grande de salmón. Miren qué hermoso. Colóquenlo encima. Un poco de ensalada del otro lado. Tomo una segunda tortilla y hago lo mismo. Creo que dos tacos es una porción. Y los pueden armar o colocar en bandejas y dejar que sus amigos armen el suyo. De hecho, es más divertido. Lo bueno es que la mayoría de los ingredientes se pueden preparar con anterioridad, incluyendo los condimentos para el salmón. Ahora, solo un poco de sal. Voy a untarla con mantequilla para que no se peguen. No tiene sentido que se peguen. Algo muy bueno de los waffles es que pueden hacerse por adelantado y mantenerlos calientes en el horno. Así que voy a hacerlos con antelación. Uso cerca de un tercio a media taza de la mezcla por waffle para asegurarme de que queden gruesos. Creo que voy a acompañarlos con banana, coco tostado y crema fresca. Suena delicioso, ¿cierto? Espero que a todos se les abra el apetito con sus respectivos paseos. Cinco minutos y tendremos los waffles. Tuvimos la oportunidad de ir a la playa. Hicimos ejercicios. Y ahora vamos a tener un gran desayuno. Un poco de mi café de Kenia. Vamos, andando. Creo que los primeros están listos. Vaya, se ven fantásticos. Ahora voy a picarlos. A ver, con suerte saldrán sin problemas. Perfecto. Miren el grosor. Es lo que me encanta de los waffles belgas. Se pueden preparar con antelación. Voy a colocarlos en el horno para mantenerlos calientes. Así estarán hermosos y crujientes. Y además, se puede oler la levadura. Muy bien, pondré estos en el horno y volveré para hacer el siguiente lote. Bien, vamos a continuar. Esto me gusta. Lo último de nuestro desayuno buffet es que me gusta tener una gran bandeja de fruta fresca. A todos les gusta y tienen una bella presentación. Eli traerá su café. Jeffrey se alegrará de que otra persona lo prepare. Ha producido una nueva línea, así que vamos a probarlo. Bien, armaré una bandeja de frutas. Primero, algunas hojas de higo. Luego, melón verde. Y melón cantalupo. Ahora pondré la piña. Y hojas de menta en el centro. Higos frescos. Muy bien agrupados. Frambuesas frescas. O una gran pila. Arándanos frescos. No es muy fácil. No es mi peor trabajo. Siempre pienso que va a ser un desastre, pero quedó estupendo. Voy a poner esto en el buffet y arreglaré el resto de las cosas.